bueno suponese que empieza justo del control punto en línea puta mierda a ver a nosotros nos interesa también de suministro a la izquierda también de suministro a la izquierda para saber ahora dónde mierda se han ido no veo nada tío de coño se habrán ido vale se quito un opi al norte de cementerio y voy a dirección al garry ese que ha marcado pero o sea que salte ya de sniper aquí que estos no paran de disparar y hay que callarlos estoy a 80 metros en cuanto pueda lo adelantamos vale la marca que ha puesto no real joder paraguay en d5 es que no he entendido nada yo pensaba que tenían claro lo que tenían que hacer pero por lo visto da igual las veces que se diga que sigue sin tenerlo claro vale me tropezé aquí con gente creo que sé donde tienen garry o algo no me creo que ya estamos perdiendo yo creo que tengo un garry por aquí me acabo de cargar todo y saben que estoy aquí porque es el mj para disparar no 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 si mi intención es coger el camión meterme en la calle lateral vale 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 sabes cual te digo la que le llega a la correcto correcto vale lo visto muerto es que no me estaba dando me he matado por aquí ojo y hemos de dónde vale lo visto en fin tengo garry en mi posición si lo pueden marcar seguramente me venga un hijo de puta a matarme pero bueno ya sabemos que está aquí de puta mía si sabía que me iban a tirar un strafe mira como digo ha salido un hijo de puta en el garry que estaba yo quitando muerto y voy a intentar quitarlo de nuevo aquí en mi posición estoy quitando el otro garry vale o sea que han puesto los otros caballos rey si me ha puesto un aquí otro donde tú y otro lo que han puesto para aquí ganar si mira tío es que es que es que lo sabía tío ya está o sea me ha tocado los cojones a ver si te hago la 13-14 eliminado el garry y alfre vale vale cuál es qué cañones hoy te digo hostia no puedo ver un carajo con todo lo que hay ahí tío a ver que no sé si cuando dispare te digo le voy a vacar es que vale es que no lo veo con toda la mierda que hay delante esto es que no han vallado ni nada tío que raro pero por el norte sí que han vallado tío sí es que hay gente aquí estoy aquí lo tengo aquí le veo las piernas son dos pavos voy a quedar aquí entretenido quitándole como va el tema mientras se dan cuenta le quito un nodo le quito el de munición por lo menos vale he matado al tío vale muertos dos la pipa viva la pipa vale estoy en mi sitio planta que no sé si sabrán que estoy aquí pero bueno si se pone el casco usaré como basilix ese sonido de los cañones mira hay uno subió en un cañón y están buscándome son dos están ahora mismo en el de arriba vale voy a irme con el de a ver si puedes espérate un momento si quieres que ahora me quedan 15 segundos quito un nodo y tiro una granada ahí disparo buena dos muertos pero me han pillado han salido uno que se estaba curando muerto otro de hq sale aquí el gary nos lo han quitado me dispara una fg me tiran granada estoy jodido no 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 voy a durar mucho bueno no te preocupes mientras te buscan no están disparando tú quédate quieto si me han tirado granada está muero muero nadie se queja del equipo están en los dos de arriba la de abajo no tiene nada vale voy a tirar chicos tiro granadas va un pepo me han visto me han visto va un pepo al cañón me vienen porque he disparado a una mina y le he explotado y habrán pensado que muere estoy jodido vale hay me han pillado no los veo creo que te los ha cargado pues aprovecharé espérate para disparar que me acerque yo tenemos que aprovechar una de esas que tú y te los cargues para que yo me meta detrás de los de los cañones vale venga me voy a preparar y le estroleo un poquito vale los tengo conmigo E1 vale estoy situado para cuando me digáis si que tienen ahora mismo un camión en el spawn de camiones de suministros digo no si era la nuestra entonces muerto ese que le estaba disparando no encuentro el otro está muy atrás está allí al final en los setos vale ¿está matado? vale sí lo veo no no me he tumbado joder estaba disparando va 18 ahí llega sí dos tíos vale no son como los chinos estos han dicho aquí nos hacen arty sniping vamos a por ellos vale Alfred tengo a la derecha uno vale vale ahora para la artillería no están disparando vale sí no porque ha venido me ha matado pero mejor estoy aprovechando que están parados para quitar un nodo en el power creo que le he dado uno que cajas no están disparando ahora mismo otro muerto tienen que tener algo por ahí porque acaba de aparecer uno ahí voy a la estación acaba de salir uno va un pepo a la estación muerto puede ser que me haya visto bueno pero ahora ya van a salir en el HQ en el spawn de HQ cuidado ha batido perdona no te preocupes se quita el OPI les hemos limpiado por ahí bien no están disparando yo voy a durar muy poquito voy a tirar una bengala porque quiero saber cuántos yo hago cálculo de 3 vale vale arranca el camión arranca el camión habrán de mirar el motor del camión para adelante ese es un suministros se me ha ido el pin coño ha tirado el camión de suministros 2-3 metros para atrás pero vamos le pego un tiro hay que aguantarles que no cojan artillería porque estamos capturando he cargado dos ya ni podía matar más están rabiosetes avisarme para defender la artillería va un pepo al de arriba hay 4 tíos como vamos por la carretera por la carretera alfri ya pero paso de él me voy a la artillería son los dos que paso de ir a matar al tío cuando lo que tengo que hacer es colarme ya 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 me da miedo el OPI vale vuelve a disparar lo han quitado lo han quitado pero creo que salgo joder que listo que eres ahí aquí aquí vale me lo he cargado ese no este juego es falsísimo tío tengo uno aquí vale me han visto te han dado sí me han dado voy a intentar encontrarlo están tirando un bombardeo es nuestro sí me han tirado pues me vuelvo norte voy voy vale me he cargado uno ahora tiran otra vez están tirando muy pausadamente yo creo que con los nodos hemos jodido bastante pues al menos si están en el caño está cargado un camión no sé lo que era la chatarra que tienen ¿siguen tirando o no? no es que ahora mismo está todo negro y oscuro dolor y muerte pero que ha visto que eres bueno voy a tirar una preventiva esta gente es increíble sale apuntándote tío del HQ salen apuntándote yo los gripo ahora no te puedo decir aún no ha llegado ahora mismo creo que no están tirando pero tío va un pepo silencio aguantó aquí tengo uno no me lo creo tío puta madera ¿de qué? ¿de cristonita tío? ¿la madera o qué? es que es increíble tío es puta mente increíble este juego vale me acaban de matar fuera desde tu zona ¿vale? o sea me han matado desde... sí, sí, sí lo he visto lo he visto tienen un OP o algo por de fuera porque por aquí no se puede entrar y no han abatido ¿necesitas cajas de munición? ¿te puedo dejar yo una hora? sí, me vendría bien porque me ahorran los redeploys tan lejos tienen algo al norte que los alerta tío si puedes hacer la operación esa del OP mejor sí, lo hago en 10 segundos vale, voy a golpear ese tío ¿dónde cojones? me está tirando nada tío esto es imposible empiezo a tirar no entiendo qué coño me está pasando tío venga, redime eh hey no 8 segundos no quiero salir el de arriba porque el de arriba no me computa venga, que salgo nah a tomar por culo por lo menos se me ha salido joder granada, granada, granada nada tío o sea es que es la hostia vale en el pin que pones sí y aquí hay un Gary ¿dónde? ahí y me he cargado el comandante pero hay muchas planadas me va a matar antes de que yo llegue o sea ahí, ahí en la esquina esa vale, vais a bloquearlo estamos recuperando a Maison a lo mejor si queréis seguramente no llegue seguramente me va a matar el hijo de puta antes de que llegue yo vale, estoy aquí voy a quitarlo si no me tiro un strafe quitándolo fuera quitando suministro y con el camión no puedo hacer nada sí, sí ahora viene cuando la matan ahora me van a reventar por aquí ¿en el nuevo pin? ¿en el nuevo pin que has puesto? sí, por ahí tiene que haber algo están cayendo suministros más para adelante más para adelante entonces por aquí más o menos venga ya hombre hay un tío aquí metido con un AMG ¿pero qué me estás contando? o sea hay un tío aquí o sea estará cubriendo ese camino porque si no no tiene sentido ven que no lo veo es que ya salen que es la polla nada, nada que me sacan de aquí o sea me han tirado como 30 granadas llevas tú a rusearme otro camión que van a poner vale ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? venga hombre hay gente aquí cubriendo esto seguro vamos me va a caer una granada me disparan me disparan me disparan muerto no, no, no lo he tenido que parar porque se me venía el hijo de puta vuelvo a intentarlo pero vamos me voy a venir otra vez hijo de puta voy a tirar una granada por si tiene unos pi por ahí me quedo yo ahí están disparándome vale o sea que me vienen ya vale me quedo un cuarto no me va a dar tiempo creo que sí creo que sí se me acerca uno ah bueno pero te lo he quitado hijo de puta vale voy voy a buscar por aquí en otro me carga el comandante y tienen gente por aquí sí, sí seguro vale detrás tuya en el corralito aquí mosto sean serios porque tienen un opi por ahí ya ya no entiendo no sé hostia en mitad de la carretera el tío esperándome me va a salir por aquí no sé por qué ponen aquí puerta pelga aquí hay un pago ah ya sé por qué para campear qué putos guarros que cojan una recon y vayan que cojan una recon y vayan tanque a la derecha alfri a la derecha una estación de reparación mucha infantería aquí posible Gary guapi pero aquí tengo un pavo muerto Gary no mierda está haciendo reparación otra vez me he confundido oh me disparan alfri a ver si podríamos adelantar un poco el opi si te lo adelanto ahora no estoy matando gente y por aquí debe de haber algo porque hay que se ha ocurrido no no se ha ocurrido estoy quitando gente que baja desde el sur están a tomar por culo, pero le estoy dando hit matando buscando su c*** garry les va un tanque por ahí puta tío, hijo de p*** ¿de dónde coño? me acaba de caer una granada cerca o ha sido cosa mía ¿dónde coño esta SMG? ahí la veo muestra SMG gente en el humo ese no me lo creo ah, pero quedan 5 minutos desde la casa, desde la casa desde la casa creo, no lo sé me ha cogido el hijo de p*** no me ha matado en la segunda, sí vale, ya estoy tengo un opio ahí vale vale esta SMG la puedo ver sí no me ha matado no me ha matado no me ha matado lo sé La marca que hay de garrito. Es nuestro tan viejo matazcado en el plecito. Ah, me han matado uno en la casa. A luchar por el 3-2, que es lo que menos duele. Nada, nada, a tomar por culo. Esto, actillería, eh... Pero vamos, que tampoco ha ido ningún récord a por él. No, no, ha pasado. Se le va a hacer. Pero es increíble, eh, lo que mete. Pues otra partida, la mierda. Bueno.